Miren que suerte la nuestra, saben con quien me acabo de encontrar, con la modelo Jenny Ramírez Con la cual hemos hecho varias pasarelas, verdad Jenny? Bastantes, hemos estado en más de un lugar haciendo pasarelas Y hoy estamos aquí en Miraflores, verdad? Exactamente Y la próxima pasarela va a ser ladrones, ladronas contra policías Ah, verdad, que bonito, ahorita el concepto Ahorita vamos a ver la fecha, vamos a ver la fecha, una vez para decir la fecha para que la gente sepa Vamos a tenerlo, decime aquí un domingo, el segundo domingo de, no, esto es mayo Mentiras, estoy mintiendo, es mayo eso Aquí está agosto Eso va a ser el segundo El segundo domingo cae, bueno está el once El once, y el siguiente Dieciocho El domingo dieciocho, vamos a tener pasarela aquí Una lindísima pasarela, así que los invitamos a todos a estar con nosotros Claro que sí, es pasarela, se arman muy bonitas y todas las modelos son bastante, bastante bonitas para que nos acompañen Tírmeles un besito para que ellos, para que ellos se sientan contentos Invítelos a entrar a tu gran álbum Usted sabe que yo tengo más de doscientas fotos suyas ahí en pasarelas citromodelos Las he visto, jaja, están en citros, verdad, en citromodelos Pasarelas citromodelos Pasarelas citromodelos para que ingresen, verdad, y le den like a las fotos que más les guste Esperemos que sean todas Y ojalá que ahora la van a ver de enfermera Ah, sí, yo ahorita la van a ver de enfermera Ay, bueno, qué lindo Bueno Jenny, muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, placer, chao